En el Roger Center de Toronto, Ryan Goins conectó profundo cuadrangular en el cierre del décimo episodio, luego de que Cleveland con cuadrangular de Jan Gómez había empatado las acciones en el noveno y así los azulejos de Toronto derrotaron 5 carreras por 3 a los indios de Cleveland. Es la sexta vez que Toronto tiene una victoria dejando en el terreno al rival y la cuarta ocasión que finaliza el partido con cuadrangular. Edwin Encarnación, quien había conectado The Heat en 26 partidos seguidos y fue el dueño del pasado mes de agosto, en su primer partido del mes de septiembre se fue en blanco, quedando por terminada su racha personal de partidos conectando The Heat. Por Cleveland, Carlos Santana se fue de 4-1 batea para 233, Abraham Almonte conectó su triple número 4 del año, terminando el partido de 3-1 y su promedio de bateo está en 284. José Ramírez se fue de 4-1 y batea para 201. Por Toronto, José Bautista se fue de 3-1 con una remolcada batea para 244. Y Edwin Encarnación se fue de 2-0, remolcó una carrera, recibió una base por bolas y su promedio de bateo está en 273. Sigue las actuaciones de los dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.